Al lado lo peinan la vaquita de mi burja Vamos a poner un poquito de recibo Mírame si tienes algo nuevo que decir Tener la forma más útil de mentir Y andas un cielo y callas otra vez Vente o respirar en tu chance para otra vez Mírame si tienes algo nuevo que decir 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 Música Música